¿Cómo que no sabes qué es confíte? ¿Confíte en una golosina? No, papá, es alguien que flashea confiante Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos Todos dicen Serenito Porque está hecho con 90% leche fresca a la Serenísima Y su nueva receta es 100% libre de sellos Serenito, rico y nutritivo, alta dupla ¡Ah! ¡Hala, amigos! ¡Espadaros para... ¡Buenos! ¡Coten!